Lo que quiero presentar básicamente es un poco cómo operatizo, cómo transformo todos esos conceptos en acciones, que es básicamente lo que tratamos de buscar en la gestión pública, generar acciones. Todos sabemos, como ya lo hemos vivido, que vivimos ya en un mundo buca, volatilidad, incertidumbre, complejidad y aplicuedad. Eso es el mundo de hoy. En la gestión pública o en los servicios públicos, este entorno es complejo, cambiante, con crecimientos exponenciales de los gastos, dificulta la sostenibilidad. Cada vez las ciudades grandes concentran mayor número de personas. Se estima que para el 2025 en Latinoamérica las ciudades grandes tendrán el 80% de la población, viviendo en solamente el 2% del territorio en Latinoamérica. Donde la demanda es superior a la capacidad muchas veces, sobre todo en sistemas como salud, educación, donde la organizacional, tradicional, vertical y fragmentada no se orienta a optimizar soluciones. Lastimosamente, en la mayoría de los países latinoamericanos, la estructura o los modelos de gestión son anti-innovación y anti-transformación digital. Donde también tenemos grandes riesgos de incidentes de seguridad y eventos adversos. Y sobre todo existe un gran desgaste en proyectos que no generan valor y que consumen recursos. Pero ¿qué queremos mejorar? ¿Cuál es la aspiración no solamente de los ciudadanos, sino también de los que hacemos la gestión pública? Básicamente, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mejorar el resultado de los servicios, mejorar la experiencia del personal público, porque si el personal público es la base de todo esto y no tiene una mejor experiencia en los servicios que él da, tampoco vamos a llegar a tener calidad. Y obviamente bajar los costos de mantener. Y el único camino es innovar. Ya las definiciones, Javier nos ayudó, nos ilustró qué implica innovar. Como ejemplo, Guayaquil, a finales de la alcaldía del abogado Jaime Ndebot, empezó un proceso ambicioso que se llamó FEPI, tratando de replicar estos hubs de innovación que hay en otras ciudades, como Medellín, con Ruta N, en donde básicamente el objetivo era tener una institución que permita articular la innovación, la sostenibilidad, el emprendimiento y la tecnología de la ciudad. Lo que trataba es que tenga un ente coordinador entre la empresa pública, el gremio, la academia, el gobierno local y el gobierno central, que pueda unir estas iniciativas que cada uno tiene, sincronizarlas y hacerlas un poco mejor eficiente el uso de estos recursos. Tanto priorizando cuáles realmente son las necesidades de la ciudad de Guayaquil. Que básicamente en los objetivos que se planteó Épico era atraer inversión para la ciudad, visibilizar a Guayaquil como una ciudad innovadora, competitiva y sostenible, promover el desarrollo económico de Guayaquil. Y sobre eso ha trabajado en el eje de oportunidades, lo que es el desarrollo de transformación digital para la ciudad, el desarrollo de la innovación generando más autoinnovación, más ecosistemas de innovación y impulsando la economía circular. Estas cifras en el 2021 son las cifras que empiezan a dar los programas. Más de 27.000 beneficiados, 10.000 autoempleos generados, 2.600 micro negocios desarrollados, 1.200 personas adquirieron nuevas habilidades tecnológicas, más de 100 micro pequeñas y medianas empresas conectadas con empresas tractoras, si empezamos a conectar la gran empresa con la pequeña empresa, más de 39 compañeros de cooperación firmados. Pensamos que una de las bases de la innovación obviamente está en el capital humano. Uno de los grandes problemas de la transformación digital o implementar la innovación, no solamente en el sector público sino en el sector privado, es que lastimosamente no tenemos la cantidad de recursos humanos necesarios capacitados en Big Data, en desarrollo de nuevas tecnologías que nos permiten acelerar la implementación de eso. Entonces, para nosotros, un tema muy importante fue el desarrollo de la capacitación y formación de tecnología en estas nuevas tecnologías. También en encontrar una alternativa al problema de educación actual. No todos los egresados de los colegios tienen la oportunidad de entrar a una universidad, a un sistema tradicional. Entonces, vamos a encontrar nuevas carreras, generar nuevos talentos, que incluso se puedan, mediante la tecnología, conectar rápidamente, no solamente con el mercado local sino internacional. Entonces, con eso se ha estado desarrollando hojas de ruta para convertir a Guayaquil en un hub de talento digital. Incluso, traer a esos nómadas digitales a la ciudad. Pensamos muy fuertemente que lo que hay que invertir es en el futuro. En darle esas habilidades al futuro, a los niños y a los jóvenes de nuestro cuadro. Uno de los puntos también muy importantes que les quiero conversar es que en todo este proceso, cuando se empezó a analizar qué es lo que necesita la ciudad desarrollar, en qué estado está. También uno de los temas importantísimos fue cómo está el sector de la tecnología, en qué estado está en la ciudad. Entonces, se pensó en este primer clúster de transformación digital, los clúster de tecnología de Guayaquil, donde lo que estamos desarrollando primero era definir cuál era esta iniciativa del clúster. Esto no era un gremio, esto no era un tema, una asociación, no es generar a todos los implicados en el sector, en el sector de la industria de las TIC, para decirle, señor, esta es la situación y a dónde queremos llegar y poder desarrollar hojas de ruta que nos permitan mejorar la competitividad y la calidad del sector. Porque obviamente, si nosotros queremos mejorar la competitividad de toda la industria, de todos los servicios, de todo el gobierno local, necesitamos también mejorar la competitividad o la oferta de nuestra industria de TIC. Entonces, en función de esto, se ha venido trabajando en un proceso incubado por Épico de la generación del clúster de tecnología de Guayaquil, que fue uno de los primeros clústeres que no fue pensado por el gobierno, sino que fue por una iniciativa de la ciudad, donde se ha estructurado la iniciativa, se ha trabajado en esto, en definir una agenda estratégica y una puesta en marcha de la gobernanza. Actualmente, justo estamos terminando la segunda fase con la mesa 5, que es la estrategia operativa y el plan de acción, definiendo hacia dónde queremos que la industria de las TIC vayan. No solamente como industria sola, sino acompañando a los demás clústeres y acompañando a las metas de la ciudad, tanto pública y privada. Hoy son más de 200 empresas que ya se han incorporado a este clúster y que nos han permitido identificar los modelos de negocio y reto de estrategia. Para tener un poco, lo primero que hemos que trabajar es la caracterización del clúster. Esta información, hablamos de datos abiertos, todavía suprimos del acceso a información. Hay mucha información que no podemos o no tenemos acceso. Entonces, uno de los primeros pasos fue levantar. Entonces, se dimió que este sector genera 220 millones de ingresos, genera 4.7 millones de exportaciones y hay más de 1.400 de empresas. Lastimosamente, el 80% de ellas, podríamos decir, son pequeñas o microempresas. Pero ya generan más de 5.000 empleos. Esto también se ha definido cuáles son las bases de este proyecto. La orientación hacia la generación de valor para los negocios, el crecimiento del talento humano digital y redes de conocimiento, impulsar una legislación que promueva el desarrollo de la industria tecnológica, el acceso a financiamiento para escalar nuevos modelos de negocio tecnológico. No solo a las empresas de TI, sino también al sector industrial, porque ellos tengan la capacidad de inversión en estas nuevas tecnologías, un aumento de la visibilidad internacional y el fortalecimiento del ecosistema para el desarrollo tecnológico de la región. Entonces, nosotros nos planteamos cuál es nuestra oferta ahorita y estamos definiendo en dónde nos queremos ver. Entonces, necesitamos pasar de un modelo de oferta tradicional a un modelo más competitivo, más especializado, que dé mayor valor agregado, no solamente a nivel local, sino también internacional. En donde hoy en día estamos definiendo tres ejes también principales, que es la aplicación de tecnologías 4.0 y acceso a la economía de innovación, acceso a mercados internacionales de escalamiento y el conocimiento especializado en negocios verticales. Nosotros necesitamos apoyar, por ejemplo, el clúster de logística, el clúster de aero industrial y generarles soluciones para ello. Y ese es el modelo que nosotros hemos estado presentando y el cual nosotros creemos que para desarrollar la transformación digital de la ciudad tenemos que desarrollar ese ecosistema. Y este ecosistema tiene dos componentes importantes. El talento humano que tenemos que ir desarrollando para poder desarrollar la demanda. La oferta que también tenemos que desarrollarla. pero sobre todo tiene que haber estos entes que permitan la articulación para evitar que los recursos se dupliquen y no sean efectivos. Entonces, no es la cantidad de recursos que tenemos, sino cómo los usamos y la calidad de los vivos. Y eso es lo que nosotros en Épico, en la ciudad de Guayaquil, hemos tratado de implementar con el municipio de Guayaquil, con la empresa pública de innovación, con el clóset de transformación digital, con la empresa privada, con el gremio, en donde estamos definiendo una sola visión de ciudad y llevando esa transformación digital de nuestra ciudad. Eso es lo que les quería compartir y agradezco estos espacios que nos dan para justamente conversar sobre esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!